Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido Bokourti, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción nombre científico. CINCELICHTIS BOKOURTI, BAILLANTE PELEGRIN, 1902, Nombre Común, Mojarra Dorada Clasificación, Actinopteryg y Orden, Perciformes Familia, Cixlidae, Género, CINCELICHTIS barra barra Cixlasoma Especie, C. Bokourti Distribución, Aguas Tranquilas y Sin Corrientes. América Central. Se han encontrado ejemplares en el río Temash en Belice y en el lago Izabal y en el río Polochic, río cuya desembocadura es muy cercana al lago Izabal, de la vertiente atlántica de Guatemala. Aunque dicho lago es principalmente de agua dulce, existe cierta entrada de agua salada debido a la acción del viento. Forma. Es un cíclido de cuerpo alto y forma ovalada con una altura que es la mitad del tamaño de su longitud estándar. Un tercio es la cabeza y tiene el pedúnculo caudal casi tan largo como profundo. La aleta caudal es redondeada ligeramente truncada. Los ojos y la cabeza son pequeños en relación al cuerpo. El tamaño aproximado de los ojos a un cuarto del largo de la cabeza. Los labios son delgados y poseen una coloración muy vistosa. El conteo de la espina de la aleta dorsal es 16, 13 y anal V, 10. Las aletas pectorales apenas alcanzan la inserción de la aleta anal. Coloración. Los adultos son dorados anaranjados con la cabeza verdosa. Tienen 6 o 7 barras verticales rectas en los flancos, temo es escoloración normal y muy marcadas en época reproductiva o dominante. Cuando es juvenil es marrón clarito con con 8 o 9 barras verticales que atraviesan todo el cuerpo y muchas veces hace que se confunda con otro cíclido africano tilapia buticoferi. Con la edad las rayas se van atenuando. Tamaño. 20 centímetros aunque hay documentación donde se recoge que los machos pueden crecer hasta 35,5 centímetros de largo y 15 centímetros de altura mientras que las hembras han llegado hasta 25. Dimorfismo sexual. No hay diferencias visibles en cuanto a sexo aparte de que los machos crecen más que las hembras y estas tienen el vientre más redondeado en tanto que los machos poseen las aletas dorsal y anal finalizadas ligeramente en punta. Además de que los machos se muestran más agresivos que las hembras. Pero dado el tamaño de cebo courti debe ser posible examinar fácilmente las papilas genitales y clasificar los sexos. Los machos generalmente tienen papilas puntiagudas mientras que las hembras las tienen más contundentes. Esperanza de vida. No he encontrado datos parámetros del agua. PH 7,8 Otros autores comentan que entre 7 y 7,5,7,5,8 GH,8 y 12 ODGH,5,15 KH. No hay datos temperatura. Entre 24 y 28 grados aunque hay quien afirma que entre 22 y 30 grados. Acuario. Como ocurre con todos los grandes cíclidos es mejor mantenerlos en acuarios a partir de unos 300 litros como mínimo para una pareja ya que un acuario más pequeño sería totalmente inapropiado. Como se trata de un pez muy tímido, especialmente cuando es joven, requiere un acuario con multitud de escondites. En su hábitat natural se encuentra en aguas de poca profundidad y con barro blando por lo que se recomienda que el fondo del acuario sea de arena y esté decorado con madera pero también puede añadir rocas y plantas a la urna. El cebo courtino es especialmente agresivo por lo que se puede mantener con otros cíclidos grandes de América Central con los que puede tener algo de agresividad durante el tiempo de reproducción pero no letal. Alimentación. En la naturaleza no se sabe de qué se alimenta pero se sospecha que es frugívoro igual que su pariente cercano vpearse y cebo courti tiene un cincel como dientes, por lo que es casi seguro que sea vegetariano. Alimentarlos en cautiverio no es un problema ya que aceptan casi cualquier alimiente que se le ofrezca aunque debe tenerse en cuenta que su dieta debe ser vegetal. Comportamiento. Agresivo, especialmente los machos, si bien no es una de las especies más agresivas de América Central. Reproducción. No se sabe sobre los hábitos en su hábitat natural. La madurez reproductiva la alcanza sobre los dos años. La atractiva coloración que se intensifica tanto en el macho como en la hembra incluye la intensificación del naranja dorado así como las barras negras de los lados que toman un tono azul y crean una apariencia muy vistosa. Después de un largo cortejo tendrá lugar la puesta en una roca plana pasando la hembra primero y depositando entre 250 y 300 huevos, acto seguido el macho los fertilizará y la eclosión tendrá lugar tras 72 horas. También han documentado la puesta de huevos en pozos excavados. Ambos padres cuidan tanto de la puesta como posteriormente de los alevines y seguramente los cambien de lugar a hoyos previamente excavados por ellos. Se pueden alimentar a los alevines con nauplios de artemía recién eclosionada o leche en polvo hasta que puedan comer recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes ayudar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la.